Música Música Apenas va a ir llegando a la policía. ¡Mira tú! ¡Grabate! Aquí fue la foto del recuerdo con el tránsito. Aquí la montan a todos. Me hicieron irnos a dormir. Ya vayas. Ya no están peleando. Esto va bien, para que vean que hay control. Juntos le vienen. Póngase pues todos, la foto del recuerdo, hombre. Antes que te vaya el tránsito. No. Seguí volando. ¡Seguro! ¡Seguro! Gracias.